Bueno, profe, ¿qué nos puede contar de este partido ante el Deportivo Ibarra, sufrida victoria que consiguen el día de hoy? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, la verdad, ya lo planteamos de esa manera, no sabíamos que Deportivo Ibarra es un equipo muy duro, que se agrupa muy bien, que prácticamente te espera en su propio campo, así que nosotros hemos tenido, me parece, la paciencia suficiente para poder descifrar y trabajarla minuto a minuto este tipo de situaciones, ¿no? Y gracias a Dios, y obviamente a prevalecer en lo nuestro, en nuestra idea de juego, hasta el final ha llegado el premio, ha llegado el premio que ha sido el gol, y obviamente quedarnos con los tres puntos de casa que nos permite, obviamente, sumarlos, yo sé, y estar ahí arriba, que eso es lo que intentamos siempre. Este año, ¿cómo le ve al equipo? ¿Usted también asume esta temporada el equipo femenino? ¿Cómo lo ve desde esa óptica? Sí, obviamente, nosotros somos conscientes que acá el torneo es muy exigente y acá se da, obviamente, espacio al error, te complica cualquier equipo, en eso nosotros estamos claros, pero estamos tranquilos con toda la plantilla, con el grupo de jugadoras que dentro de su mente, pues, quieren que este año sea otra historia, se enfocan en hacer bien las cosas, a no regalar un solo día de entrenamiento, y obviamente nuestro objetivo está claro, ¿no? Que es ser campeones en este 2024. Profe, hoy quizá le faltó un poquito el gol, al final llegó, pero sin embargo, trabajar en eso para los próximos partidos. Sí, hay un montón de cosas de que corregir, en eso estamos claros, pero obviamente para nosotros como cuerpo técnico siempre va a ser positivo corregir cuando ganas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, tienes a un grupo que se mentaliza a diario en seguir mejorando, sabemos que estamos en un proceso de evolución, de encontrar el funcionamiento que nosotros estamos buscando, pero estamos tranquilos, sabemos que esto es un camino largo, que esto está recién empezando, que partido a partido, de a poquito también, también las chicas se van a ir asentando, van a estar más tranquilas y tomar mejores decisiones. Me parece que cuando encuentras un equipo que se agrupa demasiado, a veces tienes a fallar muchos en temas de la seguridad de los pases, pero, como te digo, esto está iniciando, así que vamos enfocados ya a pensar aquí en Ñañas, que es otro rival muy complicado, que también juega bien, que tiene un cuerpo técnico de relevancia, así que nosotros nada, tranquilos, contentos por la victoria, pero sabemos con certeza que nos queda un camino largo por recorrer y seguir mejorando cada día. Profe, ¿cómo trabajar con estos talentos que tiene? Está Mili Barahona, que para muchos será la referente de la selección ecuatoriana. ¿Cómo trabajar con esos elementos jóvenes que tiene? Sí, la verdad, para nosotros es un aporte fundamental, milagro, no solo ella, igual tenemos otras chicas. Saber que dentro, desde la parte mental, tienen que hacerse fuerte, porque hay partidos que no vas a ganar siempre por goleadas, sino que hay que poder resistir y entender los momentos del juego y que sepan que esto es así, esto va a ser luchado, que hay que salir y aprender a salir de la universidad. Así que, por ese lado, estamos igual contentos con todo el grupo de las chicas que mentalmente se están haciendo fuertes y ese es uno de los objetivos de acá en la Universidad Católica. Profe, usted lo decía, ¿cómo será ahora la planificación de cara al próximo partido? ¿No, Ñañas, que estuvo a propósito acá, observando el encuentro? ¿Cómo será también la planificación de cara a ese encuentro? Sí, para nosotros es importante ahora descansar, estar tranquilos y ya desde el lunes cansaremos de Ñañas. Sabemos que, en cambio, el funcionamiento del equipo de Ñañas es diferente, te juegan un poquito más, tienen un fútbol más elaborado, pero nosotros, obviamente, enfocados al plan de partida, que generalmente lo hacemos semana tras semana, vamos a trabajar en todas las debilidades también de ese equipo y fortalecernos en nuestras virtudes, que eso es lo que intentamos día a día. Así que, no, tranquilos, esperar que sea productiva esta semana y, nada, enfocarnos en ir por otro triunfo, que eso es lo que estamos buscando. Gracias.